En la región y departamento de Piura, muy buenos días. A través de ustedes, un saludo a todos los ciudadanos de la región. De relación de Piura, hemos estado acá presentes, como ustedes pueden ver, el componente les ha destinado una fuerza de tarea ministerial para llevar a cabo las acciones de manera más rápida, en el sentido de los últimos hechos que se vienen citando, particularmente en la región de Piura. Como ustedes han podido apreciar y ver, las lluvias están produciéndose, tal como se vienen haciendo los reportes en el Servicio Nacional de Meteorología de Europa. Nosotros, dentro de las acciones que vamos a explicar a continuación, a cargo de la señora ministra de Vivienda, la señora ministra de Agricultura, son parte del componente de esta fuerza de tarea ministerial para la región de Piura, que compone también al ministro de Economía y Finanzas, a la señora ministra de Transportes y Comunicaciones, al señor ministro de Producción, y en cada una de estas acciones que se va a llevar a cabo, está también el componente de los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, y todo lo que están complementando en el desarrollo del mismo. Entonces, estamos acá presentes para llevar a cabo, voy a hacerle la palabra a la señora ministra de Vivienda, Condición y Sanamiento, y después cada uno va a explicar las acciones que vamos a realizar estos días, nosotros vamos a permanecer acá, posteriormente tomar las acciones en las ayudas que vamos a traer por medios navales, por medios aéreos y lo que vamos a desarrollar en el presente día y en los presentes días en la región de Piura. Muchas gracias. Buenos días, señores y señoras de la presa, como ustedes saben, estuvimos la semana pasada aquí desde el Ministerio de Vivienda varios días, disponiendo el trabajo de la succión de las aguas pluviales que nos vienen inundando, y nos vienen, obviamente, afectando a cientos de miles de hermanos de Piura, no solo en la provincia, no solo en la ciudad, sino a nivel de toda la región. Estuvimos aquí varios días disponiendo del trabajo con rigor técnico y con la maquinaria con la que contábamos en ese momento. Hemos podido, desde ese entonces, desaguar más de un millón de litros de agua pluvial. Obviamente, eso es insuficiente con respecto a la cantidad de lluvia que estamos teniendo. En ese momento, también en una conferencia de prensa, anunciamos que pronto vendríamos con una estrategia multisectorial de acción, y es por eso que estamos hoy día aquí, cumpliendo una promesa que se hizo. En ese sentido, estamos hoy, por disposición de la presidenta de la República y del premier, un equipo, como ya lo anunció el ministro, un equipo de fuerza de trabajo multisectorial, ministerial, para emprender lo que se comentó y a lo que nos comprometimos la semana pasada, que es dar una respuesta multisectorial a la emergencia que está viviendo la región de Piura. En ese sentido, estamos aquí estos tres ministros para desplegar las acciones que sean necesarias. Estamos en coordinación con la ministra de Salud, que va a desplegar entre mañana y lo que resta del fin de semana y la próxima semana hospitales de emergencia. Estamos también en coordinación con la ministra de Transportes para habilitar las vías que han sido, o restaurar, mejor dicho, la transitabilidad por los huaycos. Estamos trabajando también con el ministro de Producción y con los demás ministros que necesitan o que se van a involucrar de manera activa en esta estrategia multisectorial. Con respecto, y hablo también en mi calidad de coordinadora de la región Piura, ahora con respecto del tema de vivienda, hasta el momento tenemos desplegadas más de 170 maquinarias en la región. De estas 170 maquinarias, aproximadamente 120 son motobombas que están ahora mismo desplegadas en toda la región Piura, pero en particular la mayor concentración está aquí en la ciudad de Piura. Tenemos más de 120 motobombas del gobierno central y otras donadas también prestadas por la empresa privada, trabajando de mano a mano con los alcaldes distritales y en coordinación con el gobernador. A ese número de maquinarias, 170, vamos a adicionar aproximadamente 200 maquinarias adicionales. que están viniendo, ya lo explicará en detalle el ministro de Defensa, a través del BAP Tisco. Vamos a adicionar aproximadamente 20 motobombas de 8, 3 retroexcavadoras, 5.000 calaminas, 24 baterías. 2.000... La voz se me lleva a la cárcel. Se va, ya no se va. Se va. Este maquinario boja, 8, 6, a 8, caminas, 4 baterías, con más de 2.000 botellas de agua, aproximadamente 5 y 2.000, 2 han sido donadas, con más de 2.000. 7.000. 7.000. 7.000. 8.000. 9.000. 9.000. 9.000.